Terminaron los trabajos de Playa para Guadalajara y hoy sostendrán su primer ensayo futbolístico ante Venados del Ascenso MX, donde se podrá observar el primer equipo que mandará el técnico Luis Fernando Tena, quien a decir del director deportivo Ricardo Peláez de ahora en adelante será quien lleve al club a cumplir sus objetivos trazados con una idea futbolística definida y agradable, ser campeones en Copa MX y Liga en Clasura 2020. Hay que tratar ahora de conformar un equipo, es muy distinto y lo vamos a lograr, por la facilidad que tiene Flaco Tena para llegar a los jugadores con vencerlos, estamos muy ilusionados, tendremos nuestro primer partido amistoso contra Venados, informó Isaac Pérez.